bueno, un montón un montón, bueno, vamos a grabar esta presentación por si alguno después quiere disponer de ella para presentarla en algún otro lugar con gente interesada que quiera saber de este programa así que mientras el padre habla de su programa yo voy haciendo una presentación en la pantalla con datos del programa que seguramente van a ser de interés de ustedes padre, para usted todo lo que usted quiera hablar buenísimo, bueno, en primer lugar agradecerles y felicitarlos por su presencia porque como dice el Papa Francisco si hay algo que es urgente en la actualidad es hacer conocer la belleza del matrimonio redescubrir el valor del compromiso porque se lo están perdiendo y este tema a mí me interesó desde siempre cuando terminé la universidad quise quedarme en la cátedra de familia pero después me fui a Roma pero bueno, pude estudiar y hacer la tesis doctoral sobre temas de familia concretamente sobre el divorcio y algo que siempre me gustó y que pude hacer son los temas vinculados a la mediación a la mediación conyugal así que siempre estuve vinculado con estos temas que me interesan muchísimo y hace no mucho tiempo aparecieron dos documentos extraordinarios que me encantaron y yo y dije bueno, tenemos que aprovechar estos documentos para hacer un curso porque son muy ricos muy interesantes muy prácticos muy concretos iluminan el primero es del año 22 llama itinerarios catecumenales para la vida matrimonial que es un documento del dicasterio para los laicos la familia y la vida que hicieron a pedido del papa francisco una maravilla este documento las orientaciones que ofrece muy prácticas y justamente una de las primeras ideas el prólogo del papa francisco es que nos habla de la necesidad de demostrar la belleza del matrimonio y en este documento y en otros muchos nos habla de la urgencia y la necesidad de la formación de agentes pastorales justamente para para acompañar en este itinerario que tiene que comenzar mucho antes ¿no? del matrimonio y que es sumamente conveniente que continúe sobre todo en los primeros años y después que se convierta en una buena en un buen lugar como para poder acudir muchas veces cuando surgen las crisis las dificultades que digamos en todo matrimonio surgen a veces más virulenta a veces menos entonces un tercero imparcial que muchas veces ayude a serenarse a poner digamos los problemas de una manera objetiva a encontrar soluciones concretas prácticas a poner algunos algunos objetivos bueno eso ayuda muchísimo muchísimo y el otro documento que me encontré es justamente un las intervenciones de una de un curso de acompañamiento pastoral en el camino matrimonial organizado en la universidad de Santa Cruz donde yo estudié en Roma hicieron dos años seguidos este curso y después se hizo un libro un texto con estas conferencias que son selectas son bien concretas son prácticas así que fundamentalmente fundamentalmente vamos a estudiar estos textos durante diez semanas ¿no? es un acompañamiento en el que también quiero que ustedes tengan su espacio para poder compartir material yo también además digamos lo que podemos decir la bibliografía obligatoria también he ido agregando nuevos contenidos valiosos ¿no? hoy digamos la verdad es que el material que encontramos audiovisual es maravilloso ¿no? y hoy la exigencia del público es muy grande porque uno está compitiendo con con YouTube compitiendo con Instagram entonces a veces las presentaciones no son fáciles de hacerlas pero gracias a Dios hay mucho hecho y se está haciendo mucho entonces vale la pena aprovechar estos contenidos para después efectivamente charlarlos concretarlos ¿no? así que esta es básicamente la idea yo pedí o se pide un trabajo final el trabajo final fundamentalmente consiste en diseñar un itinerario justamente para el acompañamiento de los matrimonios tal como lo dice este documento de la Santa Sede ¿no? que es un documento general pero después justamente invita a que cada parroquia cada diócesis cada movimiento digamos cada institución pueda adaptarlo a las circunstancias en las que se encuentran los matrimonios ¿no? entonces eso es el trabajo final las pautas están ya puestas desde el primer día la documentación está disponible desde el primer día de forma tal que ya pueden avanzar independientemente digamos de que cada semana vamos a abrir el tema con unos contenidos determinados ¿no? así que eso sería más o menos si quizá agregue una clase presencial virtual más porque hay una prevista que justamente es para explicar el trabajo final pero bueno este año me contrataron para unas clases en el instituto de Utah de la diócesis de Salt Lake City ¿no? muy bien y justamente estuve me pidieron este tema me pidieron ya la parte más práctica la parte más práctica del acompañamiento de las virtudes de quien acompaña y bueno eso me parece que vale la pena recogerlo porque me parece que está muy bien digamos los tuve buscando unos contenidos y me gustaron muchos de una presentación así que eso me parece que vamos a aprovechar y quien quiera sumarse en un encuentro más presencial virtual y eventualmente quede grabado también para el que no pueda presentarse ¿no? en fin a mí el tema de que sea asincrónico me parece extraordinario porque bueno cada semana se abre digamos el tema y después uno se organiza yo pienso que con una hora y pico una hora y media dos horas por semana digamos tienen pero de sobra para estudiar ¿no? así que se lleva bien y ya le digo a mí lo valioso del curso justamente me apreció esta síntesis de estos contenidos así que bueno dicho esto si me quieren hacer preguntas aprovechan a ver si le pueden preguntar algo siéntanse con la libertad de poder hacerlo levantar la mano por si hay más de dos pero creo que puede aclarar a la exposición están puestas las fechas estuvieron hasta recién las fechas de inicio y de finalización la fecha sincrónica de la primera clase que es el 22 de agosto a las 20 y 30 que seguramente como recién el padre dijo va a haber una segunda pero bueno alguna duda sobre contenido sobre cursada qué expectativas tienen nadie nada padre con tanto título lo hizo perfecto no no es que es algo sencillo concreto práctico que también esto mismo es un acompañamiento en el estudio digamos un acompañamiento con una selección de textos y la posibilidad de encontrarse entre ustedes también compartir en un foro experiencias documentación presentaciones Silvia ¿quieres preguntar Silvia? Sí el itinerario disculpe el itinerario dijo que es un documento del Papa y de la de la fue hecho a pedido del Papa pero lo hizo el dicasterio para los laicos la familia y la vida pero tiene un prólogo del Papa el itinerario lo podemos conseguir online las intervenciones estas están en el aula así que las van a tener desde el primer día también eso quería preguntar si van a estar disponibles sí claro por supuesto toda la bibliografía va a estar en el aula colgada en cada unidad ¿sí? y va a ver cada unidad va a tener un foro de consulta que es asincrónico en el cual todas las dudas que les surja por los contenidos o algún tema de digamos de organización pueden volcarlas ahí y después el padre las contesta lo antes posible ¿sí? siempre van a tener una comunicación permanente con nosotros a través del aula ¿el encuentro entre ustedes puede ser muy enriquecedor porque bueno muchos de ustedes ya están haciendo este trabajo y justamente lo que quieren hacer es digamos volver a refrescar algunos conceptos volver a y enriquecerse con las experiencias de cada uno una nueva manera de decir las cosas ¿no? el papa en ese sentido digamos nos invita a ser sumamente positivos y alentadores ¿no? y realmente ver todo lo bueno de las cosas ¿no? y en este en estos temas realmente es para es el camino de la felicidad evidentemente ¿no? en el matrimonio que justamente es una donación y el hombre está pensado por Dios para donarse y alcanza su realización personal en la medida de la entrega en la medida de la donación o sea que esto es lo que tenemos que conseguir es mostrarle que realmente vale la pena la generosidad la donación es el camino de la felicidad es la gran mentira del demonio es justamente el egoísmo el cerrarse a uno se le congela el alma y efectivamente la vida se hace muy oscura y muy infeliz esto es lo que hay que mostrarle a los jóvenes ¿no? que hay que darse hay que entregarse hay que arriesgarse a ver Padre Larraín un aporte un aporte de Chile Padre mire es que el tema que vamos a tratar es fundamental a mí me tienen a cargo aquí de la Vicaría para la Familia la Diosa de San Bernardo y precisamente estamos sacando ahora un documento para la reparación de los agentes pasturales muy bueno pero lo que más me o sea lo más difícil creo yo Padre es Don Juan María es lograr que que esta preparación no sea solo dentro de aunque sea un año antes debiera ser desde el pololeo y sí y qué difícil que es hablar de los jóvenes juntar los jóvenes porque ese tema no lo tratan es verdad sí el documento también dice bueno la preparación para el matrimonio empieza desde los niños que ven a sus padres y efectivamente los padres siguen siendo los grandes responsables de la educación de sus hijos y de la preparación para el matrimonio entonces efectivamente ese es el desafío de la familia es un ámbito bien duro bien difícil de abarcar porque estamos mal sí estamos mal exacto estamos mal pero no hay que perder la esperanza no exactamente pero justamente hoy la ventaja del hoy es que hay muchas herramientas a mano y esta de la comunicación otro tema que para mí en el matrimonio es importantísimo y entre padres e hijos la comunicación la confianza el poder compartir los problemas el no quedarse solo en fin todos temas que son de la vida misma exactamente acá ustedes están viendo la filmina que puse recién está el número de teléfono de María Florencia Cardini que nos está acompañando y a quien agradecemos también que no le dije antes no le di también la bienvenida ella es la responsable de las inscripciones de junto con el equipo de las inscripciones del programa cualquier inquietud por favor comuníquense con ella a este teléfono ¿sí? ¿cómo están? buenas tardes a todos yo también voy a agregar acá abajo mi teléfono mi whatsapp agregue su teléfono en el chat póngalo padre voy a agregar acá en el chat si alguien quiere comunicar conmigo me manda perfecto qué bueno qué bueno eso ahí está 54 9 11 33 00 70 56 muy bien tú quieres saber algo qué tiene el prefijo de argentina o de paraguay es de buenos aires ah de buenos aires ok muy bien entonces alguna otra persona quiere hacer alguna consulta si lucas yo ahí en donde establecían el régimen me ponen o figura una etapa de recuperatorio y entiendo por lo que dijo el padre que es un trabajo final podrían explicar o sea la finalización la fecha de presentación del trabajo final es el 5 de octubre o la fecha del dictado de clases el 5 de octubre es la fecha es la fecha de la cursada digamos regular donde tienen que presentar el trabajo quienes no lo pueden hacer en ese momento se lo anticipan al padre y tiene un plazo hasta el 15 de octubre para presentarlo bien es la modalidad de aprobación digamos ¿alguna otra consulta? ¿alguna duda? yo quería consultar si no sé si ya respondieron antes porque entré un poquito tarde si la clase que dice que es el 22 de agosto si eso queda grabado queda grabada queda grabada todas las clases quedan grabadas lo rico de las clases es estar presente para que haya un intercambio entre el padre y la cursada los alumnos pero están todas las clases grabadas igualmente se está sola y el padre hoy nos sorprendió con una segunda el padre siempre saca algo de la galera si pienso que va a ser oportuno buenísimo que bueno muchas gracias no al contrario Cintia gracias a vos ¿alguna otra consulta? y yo también yo quería ser ¿quién? a ver Gabriel adelante 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 después sigo yo bueno ¿se puede llegar a ser grupal? en el caso por ejemplo que somos dos matrimonios que nos organizamos para hacer distintos cursos ¿no? a otros matrimonios somos como un equipo ¿no? ¿se puede llegar a ser grupal? el año pasado hubo un matrimonio y lo hicieron en conjunto quizá lo que puedan hacer es cada matrimonio hace su trabajo en conjunto y que compartan algunas cosas me parece también lógico pero que presenten por matrimonio ok entonces sigo la pregunta entonces de Cecilia sería una inscripción un matrimonio y una entrega ¿es correcto? para el trabajo final ¿se puede presentar individualmente o el matrimonio presenta un trabajo? lo que no sé es a ver María Florencia a nivel costos ¿cómo la inscripción? si es por matrimonio si es individual me parece que es individual claro la inscripción es individual perdón pero al ser un matrimonio tienen un 25% de descuento cada uno ah ok buenísimo gracias y la otra pregunta es ¿qué etapas previas evaluativas hay o solamente es la liberación del material en el drive y cada uno lo va leyendo mira ahora no me acuerdo si es que hay algún cuestionario en algunas preguntitas en cada en cada capítulo no me acuerdo ahora no tengo la cabeza pero básicamente es acompañarlos efectivamente en el estudio de ese contenido ok entonces gradualmente a medida que van pasando la semana se va liberando una X cantidad exactamente que es la lectura incluso a mí me gusta liberarlo desde el primer día porque hay gente que le gusta ir más rápido y ya está el contenido para el que lo quiera cada semana los invito a ver el tema de la semana pero van a tener todo abierto desde el primer día que cada uno llegue a su propio ritmo ah perfecto igualmente todas las especificidades están en el programa que seguramente ustedes habrán recibido para poder inscribirse caso contrario se lo solicitan a Florencia y Florencia les hace llegar el programa con los contenidos por mail gracias alguna otra pregunta acá hay una manito ah no o es mía no es mía alguien más necesita preguntar algo bueno les cuento que este programa es un éxito porque esta es la tercera edición con lo cual año tras año quedan todos muy contentos es muy enriquecedor el programa así que lo venimos renovando anualmente si quieren más información reitero se la piden a Florencia o el padre tuvo la gentileza de pasarles el teléfono se comunican con él para evaluar cualquier otra duda ¿sí padre? sí perfecto buenísimo los liberamos entonces los liberamos entonces les agradecemos muchísimo en nombre del Instituto de Ciencias para la Familia del área de de nuestra de formación continua así que cualquier cosita que necesiten estamos a disposición de cada uno de ustedes muchas gracias gracias Susana gracias padre hasta luego